En el video pasado vimos el desafío del primer episodio con la expulsión muy injusta de Kaleb. Ahora veremos otra injusta eliminación. Habríamos hecho un reto de natación en el que Kaleb se habría quitado la camisa. ¿Por qué dices eso? Ahora me siento peor. No se sabe si el desafío de este episodio toma lugar al día siguiente del anterior o si hubo un par de días de descanso. Lo cierto es que los campistas ya rápidamente se habían adaptado al ambiente pacífico y terrorífico que caracteriza este campamento. En el equipo de las ranas vemos que no han tenido problemas en desayunar esas gachas mal cocinadas a propósito. Convencí a todos de que votaran por Kaleb. En la charla entre Bowie y Emma, donde el primero revela los motivos por la expulsión de Kaleb, aunque aquí descubrimos que lo hizo en contra de su voluntad, Emma revela más detalles sobre su pelea con Chase. ¡Quién hace algo tonto debe saber que hace algo tonto! ¡Y yo no lo sabía! Ese accidente de auto, sin embargo, no era como se pensaba. Podemos ver a Eva solo con moretones y golpes leves, no llevó a ser hospitalizada. Ese choque no fue grave, pero sí las repercusiones. Lo que realmente hizo enojar a Emma fueron las burlas y memes que recibió de sus seguidores quienes dañaron su imagen, lo que hizo a que terminara con el tarugo ese. Primer mundo. Al ingresar a este programa quizás sea para limpiar su imagen y probar a sus ex compañeros que podía valerse por sí misma, pero ya hemos visto cómo el barbita le estropeó sus planes. Creo que tú y yo estamos destinados a ser buenos amigos. En tanto Ripper, que sin duda es el matón de su escuela, hacía gala de su personalidad metiéndose con todos y mostrar una clara aberración a lo que es un nerd. Decirle a un nerd que es un nerd es muy importante. Están tan metidos en el mundo nerd que no se dan cuenta de que son nerds. Y para demostrar cómo los detesta, hizo algo que lo abonaría, pero éste lo haría con simpatía. El equipo de las truchas en tanto tenía sus propias preocupaciones. Axel decidió no desayunar las gachas y conseguir su propia comida, demostrando su talento y fortaleza en la sobrevivencia. ¡Conde! Lo triste es que solo C apreció su esfuerzo mientras que Chase no tardó en sentir asco. Cuando vemos a Lauren degustando con gusto las ardillas, nos hace pensar que el resto del equipo también hubiese apreciado la comida, de no ser por la llamada de Chris. ¡Un equipo fuerte es un equipo ganador! Cada barco está equipado con dos cañones de verdad. Una vez cargados, solo deberán tirar de la cuerda para disparar. Nuevamente el tema favorito de Chris en la competencia. Esta vez ha recurrido a un combate entre barcos como él veía en las antiguas películas de piratas. Y no perdió oportunidad para divertirse a costa del chef. ¿Eh? Elegiste al pájaro. Lo siento, no hay vuelta atrás. En el equipo de las ranas tuvo mucho problema cuando Gwen fue elegido o auto-elegido capitán, bajo la ferviente aprobación de su amigo Raja. ¡Uh! Y considerando que el resto de integrantes no eran precisamente fuertes. Solo Emma mostraba deseos de participar mientras Bowie como que se resistía a hacer el trabajo pesado, al igual que Micaela. Por supuesto, las famosas deben estar unidas o algo así, ¿cierto amiga? Mientras que había un cierto rosa entre Julia y Nichelle. Yo soy famosa, y ni siquiera sé quién es ella. Bueno, es que Nichelle es una estrella de los medios tradicionales, mientras que Julia pertenece al mundo de las redes, donde cualquiera puede ser estrella haciendo poco o nada, o tonteras como los conocidos. Las estrellas de cine y TV no miran con buenos ojos a las estrellas de las cuentas, pues son celebridades de segunda. La mayoría. Julia sabe eso y por eso se la pasó estando junta con la estrella para conseguir su amistad, aprobación, protección y escalón para ascender. Es comprensible la protesta de Nichelle, quien ha hecho esfuerzos para llegar a donde ella está, aparentemente. Pero las luchas sí tenían problemas más severos. ¡Dios, soy el capitán! Mientras Ripper buscaba ganar el título de capitán a través de su matonería, Axel mostraba más derecho por su talento que había demostrado en el desayuno. Gracias a sí, se había llegado a un democrático acuerdo, pero esto se rompió de inmediato. Así me deshago del motín. Ganó el feminismo con severas críticas. ¡Wow! No ganaremos el desafío si eliminamos a los miembros de nuestro equipo. ¡Que comience la batalla! ¡Suscríbete al canal! Nichelle demostró útil en el manejo del cañón, experiencia ganada en sus actuaciones mientras que Emma aprovechó para devolverle a su ex por ensuciar su imagen. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo hice? Wayne y Axel demostraron tener talentos al mando. Lauren también era ágil, solo que su afán era de... ¿Sangre? Sí, no aportó mucho durante el combate, salvo la parte final donde asumió la identidad del capitán y haciendo caso a Lauren... ¡Si estrellamos los barcos y ambos nos hundimos, será un empate! Condujo el barco a la derrota, porque al final el miedo lo traicionó y la gaviota hizo lo suyo. Bueno, el capitán siempre se hunde con el barco, así que su padre... Pero todo condujo a una enorme sorpresa. En realidad, nací así. Sí, había nacido con una sola pierna, como un verdadero pirata, pero él lo ocultaba para no ser señalado ni recibir compasión. Y en este desafío lo logró en cierta medida. Al final, irónicamente, podemos asegurar que se libró de ser expulsado porque se compadecieron de su condición. Suertudo. El descargo de Axel era justificado. ¡Lancé a un compañero de equipo por la borda y le di órdenes al resto del equipo para demostrar mi superioridad! ¡No hice nada malo! ¿En serio todos votaron por ella solo por empujar al sucio Dan al agua? Él pudo haberlos convencido, pero ¿cómo lo hizo considerando que se ha ganado la antipatía de todos? El motivo es débil, otros tenían verdadera culpa como si y el mismo Ripper. Tenía la oportunidad para votar a este mal elemento, pero prefirieron votar a Axel que no es perfecta tampoco. ¡Cuando comience el apocalipsis zombie, no ayudaré a ninguno de ustedes! En efecto, Axel era loca como Sean al pensar en zombies, pero esta obsesión la tenía muy bien controlada. Su temperamento era como la de Eva, pero no se desbordaba. Era la más fuerte y ágil del equipo, incluso más que brilla. El motivo de su expulsión, y esto no es nuevo en esta franquicia, era simplemente por ser mandona en el desafío. Y como todos son tan sensibles, suerte para Ripper quien derrotó a la única que podía hacerle frente. En la recapitulación vino finalmente la audición de Kalef, que es algo parecido al de Justin. Podría mirarla todo el día. Micaela ya comenzaba a hacer gala de su talento de hacker contra Julia, solo por el placer de hacerlo. Ahora sabemos por qué Chris no insistió en confiscarle los celulares a Julia. Más conflictos internos, más rating. Un capítulo bastante entretenido, y es que cuando se trata de esta clase de desafíos, las cosas pasan rápido y el capítulo nos dura menos. Eso sí, casi todos demostraron ser marineros de agua dulce. Música